Saludos para todos Bueno y en este momento estoy observando un mural el cual está en la pared del frente de una vivienda muy bonita por cierto vamos a acercarnos un poco para que ustedes observen ese guacamayo y la vegetación vamos a ver qué más tenemos por acá hay más vegetación una mariposa algunos flamencos esa es una cotorra y en realidad está muy bonito este mural vamos a enfocar un poco más de lejos esperamos que este video sea de el agrado de cada uno de ustedes suscriptores y seguidores de cada uno y así así Gracias por ver el video.